Hace aproximadamente tres meses y medio Liliana Rodríguez entraba en quirófano dispuesta a cambiar su vida, un momento cumbre que compartió en sus redes de principio a fin y comprometida con lo que llegaba. Todo este tiempo después la hija de José Luis Rodríguez, el puma, ha cumplido su palabra y su salud y bienestar están por encima de todo. El resultado de este mismo cuidado hacia su persona ya ha tenido unas consecuencias fabulosas porque además de encontrarse estupendamente por dentro, luce impresionante por fuera. Tres meses y 15 días y 42 libras menos, Dios es bueno y para mí siempre su misericordia. Sin cigarrillo ni caña, escribió feliz junto a estas imágenes que compartía de su cambio. Tal y como apunta en su escrito, no solo ha mejorado su alimentación y por tanto su figura, sino que también ha dejado atrás hábitos que no ayudaban a estar bien, como el tabaco y la bebida. Liliana está radiante y más enamorada de la vida que nunca. En estos días celebraba el cumpleaños de su madre Liliana Morillo, desde la distancia, pero con todo el amor y la unión que caracteriza esa bonita relación. Es un momento personal muy especial para la cantante, que celebra entusiasmada y con la mejor de sus sonrisas. Muchísimas felicidades, Liliana. ¡Gracias! ¡Gracias!